¡Dice! 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 No tienes un miastado Yo tan enamorado Cuando tanto eres llorado Pero tú no me has mirado Por ti yo estoy besando Yo no puedo esperarte A mi boca no me hará Que ni muero por amarte ¡O sea mayor! ¡Amame! ¡Un poquito amame! ¡Un poquito mi amor! ¡Amame! ¡Dámelos a mi corazón! ¡Y amame! ¡Amame! ¡Un poquito! ¡Un poquitito! ¡Amame! ¡Dámelos a mi corazón! ¡Y esa boquita, boquita, boquita! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Cómo viste amor! ¡Salud, salud! ¡Ey! 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 ¡ Yo tan enamorado, cuando tanto niño llorado, pero tú no me sigas Lo que yo está matando, yo no puedo esperarte, yo me pongo de esperanza, que me muero por amarte ¡Cantamos, cancados! ¡Cantamos! 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 ¡No me losa mi corazón! ¡Santamos! ¡Un poqui... ¡Un poquitito mi amor! ¡Cantamos! ¡No me losa mi corazón! ¡In a menos! ¡Un pocita, un pocita! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡ese un poquita! ¡Ey! ¡y otra un poquita! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mazinha! ITester ¡Ey! Amame, 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 dámelo a mi corazón Amame, amame, dámelo a mi corazón Y eso, mochita, mochita, mochita Eso Arriba ¡Saltando, saltando, saltando, eh, eh, no estamos heridos, eh, 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 saltando, saltando, eh, 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 eso Amiga ¡Mujer!